Quedó en la casa y mandó a los policías para adentro y después que los policías estaban para adentro, para allá, lo que hizo fue una injusticia. De para allá lo que hizo fue que vino y trajo una funda, yo no sé, ni lo que tenía, mandó a los policías para adentro, entonces cuando está allá, los policías le pasan eso y él confirma si está ahí en la habitación. ¿Cuánto centro? Doscientos y pico. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No sé. Ahora me la despía la causa, pero Dios sabe que es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Eso es una injusticia y todo el mundo lo sabe. Y van a pagar por esa injusticia porque lo que me están haciendo conmigo es justo esto. Supuestamente ellos dijeron que ahí tenía barrio en zozobra. Estas son de barrio, la comunidad es de barrio. Yo quiero que ellos digan si es verdad que mi mano tiene barrio en zozobra. La NSD vive abusando. En mi casa hay un hermano mío que tiene problemas mentales. Y una de las policías lo tiró al suelo y lo amarró y lo pisaba con la bota y cediendo alcohol porque andaban borrachos. Andaban borrachos y diciendo que mi hermano tenía ver en zozobra. Mi hermano no se mete con nadie para allá abajo. Y en la tarde volvían y se tiran. Y volvieron riendo. Nosotros estábamos haciendo un allanamiento ahí, borrachos todavía y burlándose de uno. Y a mí no me dejaron entrar a mi casa. Yo les dije que yo vivía ahí con mi mamá y no me dejaron. Y no tenía ni una servilleta en la mano. Y sacaron una funda de droga que tenían en la camioneta y salieron corriendo. Y cuando traían a mi hermano que lo agarraron preso, le estaban dando va ese galletón en el pecho. Después lo tenían amarrado y en el suelo porque la NSD vive abusando y queriendo coger cuarto a costillas de los pobres. Eso es lo que tienen. Hay varios zozobra, la NSD, que son un reglo de abusadores y vividores que andan ahí. Responsablemente yo y que me pase lo que me pase. Bueno, yo no sé cuál es la que ellos tienen. Mira, a ver, cada rato van y le ponen droga. Pues ayer, hace como cuatro días o cinco, se tiraron en la madrugada. Cuando ellos llegan ahí, que le dan a la puerta, que la tumban, yo les digo, miren, enséñame la orden que usted tiene, que usted efica. No, yo, eso no se necesita. Porque era un policía que yo lo había visto, ¿verdad que sí? Eso no se necesita, digo, sí, eso sí se necesita. Todo el mundo hay suelo ahí. Tiraron a un hijo de los míos que estaba ahí, lo tiraron y a mí me dijeron, no, usted se queda ahí. Cuando le caen atrás al hijo mío, lo agarran y lo traen ahí. Lo llevan al cuarto donde hay duerme. Yo le digo, espérese, que yo tengo que estar, porque yo soy la mamá de él y necesito ver lo que ustedes le vayan a poner. No, eso no, con el preso está, digo, no, el preso no es gente. Así que no me vengo a usted a hablar. Pues mire, cogieron ahí, se metieron ahí, vaciaron una funda que había y ahí sacaron una funda de una guagua que tenían ellos y le metieron una base de cosas ahí. Mi hijo no es capo, yo quisiera que ustedes vean en la condición que vive, porque ellos no van, hay punto de droga, que van a buscar los cuartos allá en la Virginia abajo. Es ahí que está la droga. Mi hijo no es capo, mi hijo es un pobre diablo. ¿Dónde ocurrió eso? En el barrio Santa Ana, en el barrio Azul, casa número 1A. ¿Usted oye? ¿Usted oye quién estaba? ¿La DNCD o el indicado? No, la DNCD, la DNCD. Y fueron allá y cuando dijeron, no, no se necesita, no era un policía, porque yo lo conocía. Si me lo ponen donde estaba yo, sí, metió a decidir. No, cuando salen ahí, ¿ustedes saben que le dejan una constancia a uno? ¿Está preso en moto? Sí, ahí abajo. ¿Ustedes saben que le ponen una constancia y lo han subido a la día? Una constancia de lo que a usted le han agarrado cuando no dijo nada. No pusieron nada ni dejaron nada, sino que ellos eran los jefes y tumbaron las puertas de la poceta. Gracias.